Matilde No quiere gozar Este sabroso sol Maseo La quiere agitar Hoy es el rico sol Matilde No quiere gozar Este sabroso sol Maseo La quiere agitar Hoy es el rico sol Oye Este mal ruido Y la flauta Suena El ritmo de la charanga Oye El timbal ruido Y la flota Suena El ritmo de la charanga 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 El ritmo de la charanga